¿Cuál es la decisión de la Junta? Me parece que es importante que se haga y por lo tanto para que realmente ese cambio generacional exista, yo consideraba y otros compañeros que deberíamos dar un paso al costado. Hay otro que lo han hecho o no lo han hecho, yo consideré que siendo presidente de la Junta Departamental creo que era el momento que diera un paso al costado y que me retirara cuando menos por estos 5 años. No quiere decir que con esto vaya a abandonar la política o deje de hacer política. Eso le iba a consultar, ¿hacia dónde va a estar el apoyo de Berto y su sector, a nivel local sobre todo? A partir del 11 de mayo voy a estar haciendo política nuevamente, no hay duda, porque cuando uno nace, a mí ver un comité, ver un pasacalle, ver una pegatina, para mí es algo que lo llevo la sangre, que me mueve y que me corre la adrenalina, me subí muchas veces a una escalera a cualquier pasacalle. Y bueno, y son cosas que hay muchos recuerdos, hay muchas anécdotas, y bueno, voy a seguir apoyando al Partido Nacional, pero no voy a participar. Creo que, o sea, yo tengo que ser agradecido y agradecido quizás de todos los grupos que me invitaron a participar en sus agrupaciones, en sus listas, y bueno, a todos por igual, les dije, yo les agradecía, pero que en esta no iba a participar, o sea, no participo ni en lo local, ni en lo departamental. Porque creo que si uno realmente quiere dar un paso al costado, quiere dejar los espacios para una nueva generación, es lo que debemos hacer. Después, verá, los años, el tiempo, veremos qué marca. Cuando menos, irá, se va a matar un comité, había dicho. O sea que ahora, de los candidatos que hay alcalde del Partido Nacional, ¿se maneja alguna preferencia para usted o prefiere mantenerse? No, me mantengo al margen. Digo, para mí son todos amigos, son muy buenas personas y merecen llegar. O sea, naturalmente que alguien me acompaña con su voto, pero tengo buenos amigos dentro de todo el Partido Nacional y dentro de todas las agrupaciones que se presentan. Entonces, creo que sería injusto si me vuelco para un lado o para el otro, porque todos, como decía, me han ofrecido, todos los dirigentes me han llamado, me han ofrecido lugares, me han ofrecido los mejores espacios, si se quiere, las listas. Y bueno, yo tenía una decisión tomada y creo que la debo de respetar, porque, bueno, son 30 años y es un buen momento como para retirarme de, por el momento, de la actividad como Presidente de la Junta. O sea, mi trabajo político, donde voy a tener participación de decisiones, será hasta el 10 de julio y, bueno, y ahí tomaré un tiempo de descanso, pero no pienso desconectarme, decir no, no quiero saber nada más de la política porque es parte de mi vida y lo llevo en la sangre. No sé si he sido útil para algo o no, pero paciencia. Hace 30 años que estoy bien. Gracias.